¿Cómo salir de este hoyo con personajes como Borges, Capelito? El inefable Capelito vuelve a aparecer como la gran esperanza según él. ¿Esperanza de qué, piazueloco? Que has acabado al lado del chavismo con todas las esperanzas de tener una Venezuela en orden en el futuro. Ah, pero llegó el refuerzo del señor Guaidó y el señor Borges y toda esta playa desde mancos, manpletos de la política y, por supuesto, dirigido desde el cenáculo del poder chavista por Maduro y sus compinches tales como los Rodríguez, etcétera, y toda esta parranda de, ¿qué puedo ya decirle, Dios mío? ¿Qué puedo ya endilgarles como, como se llama, característica fundamental a esta manga de malandros y ladrones que dirige Venezuela? Sepultureros de Venezuela, sepultureros del país, todos, gobierno y oposición. El que crea que uno habla mal de la oposición y sirve al gobierno es que no ha entendido nada, porque el gobierno es el principal responsable, pero no hay gobierno chavista sin alcahuetes y cabrones de la tal MUN venezolana. Y bien, amigos, ya vendrán entonces los desarrollos que merezcan un posicionamiento en parte nuestra. Por ahora, no es que sea especial pronunciarnos o no, sencillamente, desde la caída de Trump, desde la, no caída, la expulsión, la sacada de Trump sería lo más adecuado. Deberían a su elección y, sin embargo, lo sacan. Bueno, Estados Unidos ya se arrepentirá, ya empezó a arrepentirse de la sacada de Trump. Pero eso tuvo efectos inmediatos en el Medio Oriente, donde estos, digamos, aliados del terrorismo palestino se animaron a querer otra vez mandarle dos, tres mil cohetes a Israel y como paró el 95, 98% de ellos y las víctimas terminaron siendo muchísimos más de estos llamados palestinos, que ahora, por cierto, terminada, mejor, al empezar la tregua, Israel manda masiva ayuda, no militar, sino hospitalaria, de alimentación, de asistencia a los niños, de asistencia. No es hipocresía, es lo que realmente Israel quisiera hacer siempre, de no ser porque eso está dirigido por una banda de asesinos, de fanáticos enfurecidos allí, que tratan de atacar a Israel por cualquier motivo. Terminada la confrontación misilística, bueno, Israel por la frontera mandó hospitales, etcétera, y toda clase de ayuda. La vacunación masiva para evitar, para contraer o mantener el COVID. Recuerden que Israel está vacunada a toda la población en las dos dosis. Y bien, en esa situación del Medio Oriente, en la situación nuestra, bueno, está a la vista que es la caída del régimen, mejor dicho, el final del régimen Trump y el inicio del régimen de los demócratas, lo que ha originado este revolucionario a nivel mundial. Y también, creerán que no tiene que ver, pues sí tiene que ver. El rey de Marruecos se anima a mandar, chico, 10.000 asistentes bajo engaño, de sobre todo niños y adolescentes, a un supuesto partido de fútbol que vendría de esos líderes, de esos ídolos del fútbol. Y entonces, hay que ser gratis. Todos esos muchachos que van a aceptar el partido de fútbol en Ceuta. Y han mandado 10.000 personas a saltar la valla y por vía allí de la playa contigo en la sociedad de Ceuta, han metido pues miles de adolescentes. Que ahora el Partido Socialista y los partidarios de la inmigración ilegal, bueno, serán ahora los abogados de repartir esos niños y niñas en el continente europeo. Porque, escúcheme amigos, España no tiene fronteras solamente con... No es solo España la que tiene fronteras con Marruecos y sus ciudades españolas desde el siglo XV. Es toda Europa la que tiene, a través de España, fronteras con los países árabes. Y este hecho de Ceuta parece que fue provocado porque, en esas operaciones secretas de la diplomacia, un señor que está refugiado en Argelia, del llamado Frente Polisario, que dirige la resistencia contra Marruecos en lo que era el Sahara Español, bien, el Sahara Español, que ahora es, digamos, un territorio en disputa, Argelia lo quiere para su socio del llamado Frente Polisario, y Marruecos lo quiere para ellos mismos. Los norteamericanos resolvieron darle eso a Marruecos y, digamos, aceptar la soberanía de Marruecos. Argelia reclama que el llamado Marruecos Español es de ellos, o de los socios de ellos, que es el Frente Polisario. Cuyo dirigente le dio COVID en Argelia. Y no han tenido, le dio COVID allí en esa zona de la resistencia que ellos tenían interna, y no han tenido mejor idea que mandarlo para un hospital español. Ahí estaba callaito hace un mes. Y entonces Marruecos, que supo la historia esta del líder de la resistencia anti-marroquí del Frente Polisario, resolvió vengase de España, invadiéndole la ciudad de Ceuta. Y el gobierno, por supuesto, cobarde como él solo, el tal Sánchez y su coalición de izquierdistas, bueno, entraron en pánico. El propio PP, muy cuidadoso como siempre, el único partido que dio la talla en esta situación es Vox, caracterizando que estábamos ante una invasión de Marruecos a la ciudad españolísima de Ceuta. Porque es española, es una ciudad de España en el siglo que viene allá, del siglo XV, XVI. Y entonces, eso fue lo que quedó Ceuta-Melilla de lo que se llamó el RIF, que era todo el norte sahariano, de Tunes, Marruecos, Argelia, todo ese norte era español. Hasta después de la Segunda Guerra, hubo entonces la Guerra del RIF, del 20, del año 20 al año 26, y entonces esa guerra, pues, perdió España, y quedaron solo las ciudades esas que datan del siglo XVI, su existencia española. Pues bien, allí ahora entonces, Marruecos quiere influenciar la situación para, en esa sociedad, en esa ciudad de Ceuta y de Melilla, que son archiespañolas, pretender y poner el sello de la tutela marroquí, pues, sobre eso. Amigo, este es un tema que no es fácil tratarlo con gente que se mueva por esquemas. Esquemas tales como, si era marroquí, deberá volver a ser marroquí, ya va. Si era marroquí hace seis siglos, vuelve a ser. Ese solo detalle, cuál es la soberanía de la ciudad de Ceuta, de Melilla, ya le lleva a usted a unas divergencias teóricas y políticas interesantes. A ver, según esa situación, estarían en discusión todos los países, todas las ciudades. A ver, ¿cuál es la soberanía de la ciudad de Hong Kong, por ejemplo? Es China. Dirán los chinos comunistas, Hong Kong pertenece a China y siempre será China. Pequeño problema. Esa ciudad, que era un rastrojo playero allí, hace cinco y medio, la convirtió Inglaterra en la ciudad más próspera de Oriente y de Asia. Ajá. Y Hong Kong la devolvió a Inglaterra al cabo de un siglo de ocupación. ¿A quién la devuelve? Me imagino que los hongkoneses tienen derecho a saber para dónde va su ciudad. China garantiza todos los derechos de los habitantes de Hong Kong. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, que apenas la China comunista cobra hegemonía, toma la hegemonía de Hong Kong para que empiece una opresión política directa contra una Hong Kong que tenía instituciones democráticas, electas, etcétera, y una administración sana, y ahora entonces confronta que un partido comunista quiera absorber todas las manifestaciones de la vida económica, social y política de Hong Kong y pretende imponer la vota del partido comunista chino sobre la ciudad de Hong Kong. Y eso tiene una fuente de conflicto. Si no avanza mucho más es porque tiene una rebelión. Ya ha habido dos, tres, cuatro años de manifestaciones muy fuertes contra los planes del partido comunista chino. Le hablo de Hong Kong no por el gusto de andar llevándolo hacia temas exóticos, sino que si hay peligro de guerra en el Asia, en el Pacífico Asiático allá, colindante con China, es porque China quiere también anexarse Taiwán. Ah, broma. ¿Y qué es Taiwán? La llamada China nacionalista de la isla de Formosa fue formada esa república de república nacionalista de China fue formada por los que no aceptaron el régimen comunista en 1949. Chiang Kai-shek que era el líder de la gran resistencia antijaponesa antijaponesa y con la cual hizo más de una década o dos décadas pacto el propio Mao Zedong para impedir que fuese anexada por todo Japón, China, me refiero a China, ese Chiang Kai-shek aliado con Mao Zedong entonces termina, terminan peleados en la guerra civil, gana Mao Zedong, el grueso del territorio de lo que es desde ese entonces China comunista y Chiang Kai-shek perdiendo esa guerra civil y protegido por la diplomacia norteamericana, se va a la isla de Taiwán que es una de las sociedades más prósperas del mundo porque adoptó el capitalismo y adoptó un régimen político algo autoritario inicialmente después se se transformó en una república parlamentaria todo lo que ustedes quieran habrá que estudiarlo el que tenga interés en eso pero China nacionalista la heredera del Comintang del partido del gran partido Comintang nacionalista de Chiang Kai-shek ya tiene una existencia desde el año 48, 49 tiene una existencia real como república separada del partido comunista pero los chinos no quieren quedarse con esa situación ellos quieren reabsorber Taiwán quieren imponerle que el abandono de occidente a China nacionalista porque quieren que la China sea toda de ellos de los chinos del partido comunista y así como hay el lío con Taiwán hay el lío con los llamados yugures que son unos 50 millones de los cuales hay 3 o 4 en campo de concentración de reeducación dicen los del partido comunista el chino quería relatarles muy caramba casi arbitrariamente estos hechos para que se den cuenta que las herencias coloniales y las herencias de sistemas políticos económicos anteriores tienen consecuencias sobre el presente el que se ponga a hurgar si Ceuta tiene o no derecho los marroquíes a reocupar por primera vez en 6 siglos la ciudad de Ceuta bueno se van a encontrar con que España tiene sobradas razones para impedirlos y que quieren una guerra entonces con Marruecos bueno el rey lo que hace es echar unas amenazaditas entiendes en medio de toda clase de como se llama de satisfacción de peticiones que le ha hecho España económicamente con privilegios enormes para siempre calmar al buen aliado marroquí Marruecos juega sucio y manda chicos y es mi muchacho hay jóvenes allí a invadirle la ciudad española de Ceuta y eso tiene consecuencias tiene consecuencias en la política de España porque el payaso que dirige España del partido socialista llamado partido obrero socialista que ni es obrero ni es socialista ni es español tiene un gobierno que es sostenido por los fraccionalistas por los nacionalistas fragmentarios por los separatistas catalanes y por la inefable izquierda socialista comunista del señor de Podemos que felizmente se fue del gobierno se cortó la coleta de ridículo con la que había posado estos 6 o 8 años en la España del desarrollo del socialismo bajo la nueva cara de todos estos temas que sustituyeron la lucha de clases pero que dan la guerra por la separación de los sexos y la lucha de géneros y la lucha climática inventando toda clase de contradicciones y conflictos para justificar su sola existencia como corriente refractaria a todo lo que sea orden y racionalidad de la sociedad española por cierto la nota cómica última de este tipo de lucha la da la señora ministra esposa de de tal iglesia la señora Irene Montero ministro de la igualdad los españoles sarcásticamente la llama ministra de igualdad igualdad lo que diga esa señora porque este tiene temas muy complicaditos como por ejemplo pretender cambiar el idioma español refiriéndose a unos sexos que inventan en la gramática y que deben ser acogidos por todo el que habla español y hay un repudio ese tipo de lenguaje tonto del llamado lenguaje inclusivo según ellos por ejemplo según ella y están las declaraciones públicas ella habla entonces de niñas niños y niñes porque según ellos hay que agregar un dinero neutro y ahora según esto habría niñas niños y niñes que quiere decir que hay algunos que serían de sexo indefinido o que los quisieran ellos moldear en la escuela que no sean ni hembras ni varón ¿ustedes creerán que yo estoy exagerando? no mis amigos entérense de algo en la discusión de España para que vean ministros del gobierno de Sánchez induciendo a esta estupidez que no es solo idiomática porque eso tiene consecuencias en la formación de los niños en la escuela pretenden enseñar sexualidad equívoca desde los 8 años o de los 7 años pretenden desmelenado carajo practicando toda clase de prácticas abortivas de matrimonios de todo tipo y lo peor de todo eso que ya tomó la iniciativa el señor Biden de apoyarlo en los Estados Unidos que tú puedes ser mujer si te sientes mujer carajo que complicado es esto y te puedes competir en competencias de hombre si tú te sientes hombre o al revés que es más complicado todavía en competencias de mujer tú siendo hombre te sientes mujer y puedes competir en las competencias femeninas vaya al cipote hasta donde quieren ir estos locos de atar yo quiero decirle que de todas esas ideologías de género y de propuestas climáticas y todas estas sandeces de la que se ha nutrido la ideología del socialismo europeo ha llegado a nuestras playas bajo la forma del socialismo del siglo XXI con el chavismo y todo lo que significa la estupidez del chavismo de pretender devolver la marcha de la historia a por ejemplo esas prácticas del indigenismo y todas esas reivindicaciones de la eterna guerra de los pueblos originarios etcétera quieren eliminar el hecho histórico de que España hizo este continente de habla hispana y que sencillamente somos herederos de un de un imperio que generó con el virreinato de Nueva Granada lo que fue la república gran colombiana de Bolívar que nosotros mismos digo nosotros por un decir cómodo de lenguaje no tuvimos nada que ver con eso pero los venezolanos resolvieron acabar con esa república gran colombiana desde 1929-30 con la separación de Venezuela y la constitución de la república pues bien auspiciada por Inglaterra bien seguro digamos reorganizada por los bajo influencia norteamericana en todo el siglo XX y que a finales del siglo XX como les decía al principio ya se inaugura entonces el socialismo del siglo XXI que nos tiene aquí donde estamos es ocasión entonces para repensar históricamente para donde va este continente y para donde va este país nuestro porque estamos amigos en los albores de un desastre nunca visto en dos tres años de un desastre de un desastre de un desastre de un desastre